El paro en Lorca ha descendido en 212 personas durante el mes de octubre y se han registrado 3.742 nuevos contratos. La mayoría de los desempleados que han obtenido un puesto de trabajo tienen entre 25 y 44 años. La concejal de Empleo, Eulalie Barra, ha calificado de esperanzador este dato y ha asegurado que es muy positivo, aunque hay que ser cauto. Ebarra ha indicado que en donde más empleos se ha generado ha sido en la agricultura, con 84 nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando que por sectores uno de los más castigados siempre viene siendo el sector servicios, luego tenemos la industria, construcción y la agricultura en último lugar. Ebarra ha recordado que el dato del mes de octubre de este año contrasta con el de este mismo periodo en años anteriores, ya que en el año pasado se crearon 64 empleos y en 2008 se destruyeron 108 puestos de trabajo. En la actualidad hay en Lorca 7.384 desempleados. En Puerto Lumbreras la situación también es positiva, ya que su alcalde, Pedro Antonio Sánchez, ha indicado que se ha reducido el número de desempleados en 44 personas, por lo que sitúan al municipio 11 puntos por debajo de la media nacional.